El pensamiento El pensamiento Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempos Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Poder hacer Como tú Como tú Como tú Como tú Prefiero explotar de tanto alcohol Con tu zarabe de flor venenosa Y vender a una madre por otra copa Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempos Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Pueda ser Como tú Como tú Como tú Tan solo déjame en paz Tan solo déjame en paz Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempos Este intervalo de tiempos Este intervalo de tiempos Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Todo pueda hacer Como tú Tan solo déjame estar un momento a solas 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 Tan solo déjame estar un momento a solas